que extienden el evangelio entonces hoy no podemos por decirlo así cuando lleguemos en aquel día al trono de Dios no podemos justificar usted no puede decir bueno a mi no me hablaron la palabra de Dios a mi nunca me aconsejaron no me hablaron del evangelio desconocía que era una biblia el evangelio se está extendiendo el evangelio está abarcando miren esa es una de las señales que dice la Biblia que el evangelio se extenderá a lo más profundo de la tierra o sea hasta donde se cree que la palabra no va a llegar si está llegando entonces no podemos justificar por eso le robamos todos están constituidos de la gloria de Dios los que pecan delante de Dios los hombres injustos entonces quiero hablar de gravedad veamos tres factores que determinan una serie de pecados número uno gravedad si nos damos cuenta la Biblia dice la palabra gravedad significa inmoralidad la palabra inmoralidad ejemplo inmoralidad sexual idolatría robo borrachera extorsión asesinato espiritismo que son pecados delante de Dios los que prometen este pecado voy a repetir para que me me entienda mejor amén te dije gravedad la Biblia nos menciona y nos dice hermanos te dije la inmoralidad sexual la idolatría el robo la borrachera la extorsión o el asesinato el espiritismo son pecados graves delante de Dios o sea son pecados delante de Dios ¿me entiendes? entonces podemos decir por ejemplo la inmoralidad sexual ya les puse ejemplo en el mensaje número uno la idolatría el robo la borrachera ahora acerca del espiritismo son personas hermanos que hoy conocemos que hacen un pacto con el diablo o sea la intercepción también ¿verdad? que cosas malas es el peligro por ejemplo hay gente que por ejemplo nosotros como cristianos por decirlo así confiamos en Dios ¿amén? ¿cuántos confían en Dios? por ejemplo en el diario aparece el famoso horóscopo así le llaman ¿va? uno dice voy a ver mi suerte a ver ¿qué me dice Walter Mercado? dice uno ¿va? porque lo menciona el diario el autor Walter Mercado entonces muchas veces el hombre confía en el hombre pero la Biblia y aún que le mía dice que nosotros no debemos de confiar en el hombre sino poner nuestra confianza en Dios ¿cuánto lo creen? entonces hermanos déjenme decirle algo los que creen en la suerte déjenme decirle la suerte no existe solo bendición de Dios ¿amén? porque a un cristiano le ah fue suerte no fue bendición de Dios ¿amén? todo tiene un límite todo tiene un propósito y lo de Dios está establecido ¿amén hermano? porque le dije hermano que Dios es omnipotente Dios es suficiente Dios es omnipresente Dios es Dios y sigue siendo Dios ¿amén? ahí no se le puede quitar no se le puede poner lo importante este tema de hoy hermano es poner la mirada en Dios confiar en Dios yo pongo la mirada en el blanco perfecto Provecios 1.7 nos dice el principio de la sabiduría es temor a Jehová la palabra temor significa referencia significa admiración a Dios ¿amén? entonces si Provecio dice el principio es dar inicio de algo o comenzar algo yo inicio o yo comienzo te quiero compartir 2 Corintios 5.17 tal vez no es el tema directamente pero hermano dice si alguno es Cristo Jesús nueva criatura es o sea hay un paso muy importante que cierra un capítulo las cosas viejas y empieza el inicio del nuevo comienzo ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús amén todo lo nuevo es un principio por eso lo dice Provecio el principio de la sabiduría cuando usted empieza a caminar con Dios debemos de empezar con un principio que es comenzar algo nuevo con Dios es por ejemplo me voy a meter año 2018 yo he dicho algo ¿cuántos queremos empezar bien este año? cuando nosotros empezamos a caminar bien vamos a terminar bien porque la Biblia lo dice en Caracas así como el hombre siembra así será la bendición de sus frutos si yo siembro mal voy a recoger mal si yo siembro bien voy a recibir bien amén 365 días del año la manifestación de Dios yo les he dado ejemplo y se los he dado como mi punto de vista Dios se manifiesta si usted va usted recibe amén estoy hablando vida espiritual yo sirvo para mi vida espiritual dice la Biblia que allá cuando me sorprenda la muerte o me sorprenda Cristo amén me voy comiendo a un gozo celestial pero si andamos haciendo las cosas mal por eso dice serán destituidos de la gloria de Dios quienes no van a ser parte amén los que se revenan contra Dios los desobedientes los que no hacen la voluntad de Dios a su nombre delito entonces acá dice gravedad la palabra acá en el punto número uno tengo inmoralidad sexual la idolatría el robo borrachera extorsión asesinato el penitismo son pecados que no se deben de cometer amén y Corintios 6 en el 9 me habla en el punto uno no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios a su nombre se lo voy a repetir no sabéis oiga que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan varón con varón dice no heredarán el reino de los cielos asumir ¿te das cuenta hermano? lo que la Biblia nos está hablando entonces la marcación de una diferencia es te dije empezar a hacer cosas buenas para Dios que nosotros empecemos a caminar para Dios marquemos la diferencia yo soy cristiano y tengo que guardarme mi buen testimonio delante de Dios yo como cristiano tengo que dar lo mejor para Dios me tengo que presentar delante de Dios en mi testimonio en mi carácter en mi buena voluntad en mi pensamiento por eso dice Santiago el que es falto de sabiduría que se la pida a Dios amén ¿te das cuenta? porque la sabiduría viene de lo alto la inteligencia de Dios predomina tiene que predominar en el hombre a su nombre a su nombre el que es el ejemplo número uno entonces acá dice los injustos no heredaban el reino de Dios porque este es el propósito de congregarnos hermanos dice San Juan nos menciona que nosotros somos adoradores de Dios amén ¿cuántos adoradores hay acá? nosotros somos los que manifestamos a través de su santo espíritu la manifestación del alabanza hermano a través del espíritu santo como adorador de Dios amén entonces esto debemos de saber si yo soy un adorador de Dios estoy agradecido por Dios si yo soy un adorador de Dios estoy hermano dando la gratitud en todo tiempo al rey de reyes y señor de señores amén este es el propósito más grande del propósito de Dios entonces si nos damos cuenta es muy importante hermano que nosotros no cometamos estos pecados porque son pecados desagradables de Dios ¿cuánto lo cree? pecados desagradables delante de Dios entonces por eso es muy importante hermano que nosotros entre comillas usted haga la voluntad de Dios amén permanente con Dios porque Él vino a dar su vida amén a dar su vida Él murió Él canceló todo pecado Él purifica al hombre Él restauró Él renueva al hombre amén y lo convierte y lo convierte en nuevo miren hermano ¿cuánto lo creen? Él transforma entonces marquemos la diferencia marquemos la diferencia que se nos note que realmente somos hijos de Dios amén tenemos a un rey que nos ha cambiado y tenemos que marcar las diferencias en nuestras actitudes y el nuestro de Dios también ¿cuánto lo creen? bueno entonces si nos damos cuenta proverbios en el capítulo 12 quiero mencionarte algo para pasar al punto número 2 la intención dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de estrada dice matalengua de los sabios ¿cómo dice ahí? en lo que usted está llegando se los voy a repetir hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada de matalengua de los sabios es medicina es restauración amén es edificación le voy a poner un ejemplo cuando alguien llega a los pies del Señor y Dios hace el cambio Dios cambia por completo su forma de ser su forma de hablar su forma de expresar miren como muchas veces como identifican a un cristiano primero pues su buen testimonio la humildad el ser humilde amén la palabra más enumbre después su forma de expresión la expresión también va a detallar bastante para ser buenos cristianos entonces un cristiano no lo va a ver como dice acá hay hombres cuyas palabras son como vueltas de espada dice más la lengua más la lengua de los sabios es merecido es restauración es edificación eso es lo que está diciendo la Biblia entonces hermano como vamos a edificar a alguien que no es cristiano por ejemplo nosotros como hijos de Dios como renovados como cristianos como adoradores de Dios en nuestros labios en pocas palabras dicen promedios tienen que salir palabras de edificación palabras de restauración amén entonces nosotros ya no tenemos que tener un mal vocabulario eso ya no eso fue el viejo hombre hoy nosotros somos nuevos en Cristo Jesús ¿cuánto lo crees? ¿lo crees o no lo crees? a su nombre entonces es importante hermano analizar bien las expectativas que la Biblia nos menciona tenemos que caminar y hacer las cosas para Dios amén entonces dice acá seguimos con el número dos dice dediqué intención ¿qué es la intención? dice así mire hermano algunos pecados se cometen por no conocer los malamientos de Dios algunos por ignorancia aunque la Biblia no justifica los pecados pero los distingue como un delito delante de Dios amén oiga dice primero primero de Timoteo del capítulo uno versículo tres dice dice el apóstol Pablo habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor un encurriador mas fui como dice el apóstol Pablo mas fui ¿cuánto va? por ejemplo estamos de acuerdo con el decir bueno el jurano de tarde está cometiendo algún delito o pecado porque desconoce lo de Dios podríamos poner ese ejemplo pero nosotros que ya estamos dentro del reino amén congregados para que me entiendan amigos que estamos dentro de una iglesia dentro de una congregación y nos identificamos como cristianos ya no tenemos que cometer pecado o delito que hace los que no son cristianos no sé si me están entendiendo si les perseguen amén eso es lo que están diciendo Pablo abierto yo sido antes blasfemo perseguidor incuriador pero dice él en poca palabra dice yo era pecador o yo cometía pecado pero ahora que conozco a Cristo ya no lo cometo amén esto es lo que acaba de entender Pablo pero Pablo dice pero por misericordia fui recibido por misericordia oiga se da cuenta entonces ejemplo yo te mencioné que Dios es omnipotente te mencioné que Dios es omisiente y omnipresente amén entonces él conoce tu pasado que ya quedó atrás conoce tu presente y él conoce tu gloria gloria en poca palabra les van a entender que Dios no puede ser burlado él conoce la intención de tu corazón amén él conoce la intención de tu corazón y eso lo afirma el apóstol Pablo el número dos la intención o sea debemos de caminar bien delante de Dios no cometer un delito o un error con hecho pensar es pecado pero yo no voy a cometer todo el mundo me perdona es el tema de muchos cristianos hoy en nuestra actualidad los cristianos modernos ah yo recupero no me perdona yo no voy a recupero no Dios me perdona hermano caminemos bien delante de Dios coseche recto récord coseche victoria amén cuantos sabían hermanos de que nosotros vamos a llegar al tribunal de Cristo y que vamos a hacer en el tribunal de Cristo nosotros nos vamos a llegar al trono trono blanco que llaman la Biblia también al juicio de Dios no nos vamos a presentar ahí según la Biblia nosotros vamos al trono o sea hay un evento profético en la Biblia para los elegidos de Dios amén que va a pasar en el tribunal de Cristo las personas que se lo puso bien sembrado bien van a recibir ganadores amén coronas van a ser ganadores hermanos entienden entonces es como que Dios viene y te va a premiar tu esfuerzo Dios va a premiar tu esfuerzo esta tierra Dios hermano te va a dar lo mejor si siempre nos va a dar lo mejor hablando físicamente o materialmente aún espiritual pero cuando nosotros seamos sorprendidos un día Dios siempre nos va a dar lo mejor ¿cuánto lo crees? entonces si Dios nos está preparando algo especial para nuestra vida hermanos hagamos las cosas bien amén caminemos bien si vamos de bien vengamos con corazón a bien con buenas invenciones para el servicio de Dios a su nombre vamos al número tres dice frecuencia amén dice acá le quiero decir la Biblia hace una clara distinción amén frecuencia es cometer un pecado y volver a cometer el mismo pecado amén eso es frecuencia pecar una vez y seguir cometiendo repentinamente el mismo pecado dice 1 de Juan en el capítulo 3 4 oiga lo que dice todo aquel que comete pecado mire vamos oiga aquí hay una coma todo aquel que comete pecado coma hay una pausa y tiene también oiga la ley de Dios o sea poca palabra es de comer pecado amante de Dios o sea es un delito delito y sigue acá pues el pecado es infracción de la ley oiga lo que dice y el 5 y sabéis que el apareció para quitar nuestros pecados como dice y no hay pecado amén entonces yo menciono bastante esta palabra ¿cuántos son invitadores de Jesús? cuando yo te menciono invitadores de Jesús tenemos que servir las buenas de Jesús descubramos cómo caminó Jesús cómo obró Jesús en esta tierra entonces tenemos que seguir el ejemplo amén Jesús ¿cuánto lo creen? y eso es lo que está diciendo acá sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él a su nombre ¿de acuerdo? está claro usted ya conoce la verdad a su nombre ¿cuántos ya conocemos la verdad? entonces pongamos en práctica ¿de quién? pongamos en práctica por eso dice todo aquel que permanece en Él ayúdenme ¿cómo dicen el 6? no peca ¿cuántos todo aquel que peca no lo dice ni lo acorde a su nombre ¿está claro? o sea poca palabra es en la vida del cristiano no hay fantasía o pantalleros ¿amén? no pantalleros por ejemplo ya viste cristianos y con la vida a veces nos congregamos acá en la casa del Señor somos una persona pero allá en nuestra casa somos otra ¿amén? en su trabajo es otra entonces así como somos en la casa de Dios debemos de ser en nuestro trabajo no es lugar ¿lo crees o no lo crees? a su nombre entonces oiga lo que dice todo aquel que permanece en él no peca dice entonces cuando nosotros buscamos a Dios cuando usted permanece en él ya no debe de pecar ya no pecado ya no hay para nosotros porque Cristo está reinando nuestra vida el Espíritu Santo está formando el control de nuestra vida ¿cuánto lo crees? ¿está claro? entonces el que me va a ungir es la presencia del Espíritu Santo ¿quién va a tomar el control de mi vida? el Espíritu Santo ¿quién va a hacer mi vida? el Espíritu Santo ¿quién es el que me está renovando? el Espíritu Santo ¿quién me va a transformar? el Espíritu Santo ¿a ese nombre? ¿está claro? entonces hablamos de la voluntad de Dios hermano esto es el ejercicio 3 entonces te dije aprender o aprendamos lo que es correcto delante de Dios aprendamos a hacer las cosas para Dios no seamos imitadores de nombre hay gente que quiere ser imitadores de nombre es que eres así yo quiero ser igual es que él está haciendo eso igual oye es la moda hermano como aquel anda cagando un pantalón ahí pachuco y todo recortado con tijeras igual todos somos imitadores de nombre seamos imitadores relaciones con Cristo viva la intimidad de tu amén cuantos queremos que en este año Dios haga cosas grandes en nosotros cuantos quieren la gloria de Dios entonces relacionémonos con Dios amén relaciones viva viva su intimidad viva para Dios hermanos y se va de vuelta lo que Dios puede hacer nos voy a dejar en su corazón en esta hora este mensaje que Dios bendiga a cada uno de los que estamos acá amén vamos a orar esta noche póngase de pie y no sé si hay alguien que quiera acercar a Dios o se quiera reconciliar hacemos ese llamado amén que pasa por acá al frente de los que oramos y los que quieran acercar por ahí por reconciliar su belleza Padre amado bendito de la gloria en esta famosa hora te damos gracias Señor permítanos bendecir tu nombre sobre cada uno de nuestros hermanos que están en esta hora bendíselos a cada uno por nombre oh Espíritu Santo en el nombre de Jesús declaramos tu presencia Padre declaramos tu presencia en esta hora permítanos Padre decretar toda bendición toda prosperidad en la vida de mis hermanos cúbralos con tu sangre manifieste